ah bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y sobre todo a mis amigos del signo de sagitario vamos a ver sagitariana sagitariano que te dicen las cartas del tarot vamos a ver la fuerza la energía con que las cartas del tarot te vienen hablando el día de hoy amiga y amigo del signo de sagitario vamos a comenzar con la publicidad la publicidad es importante porque es la que mantiene este canal esta plataforma así que si usted en algún momento de su vida desea realizarse una consulta personalizada usted tiene un vacío usted siente que debe resolver algún problema económico usted siente que que tiene alguna preocupación en este instante o en este momento en su vida yo le recomiendo con lo que tenga la oportunidad mira es una consulta muy pero muy buena te la recomiendo ahí podemos tocar temas relacionados con el mundo espiritual con la familia con mi lugar con el trabajo así que en lo que tengas la oportunidad consultate conmigo a través de mi número de whatsapp a través de mi número de contacto más 1 9 17 982 6361 mi número de contacto mi número de whatsapp más 1 9 17 982 6361 para mis consultas personalizadas personalizadas ahora debe comenzar a seguirme a través de mi número a través de mi plataforma de youtube nelson ramírez h comienza a seguirme en esta plataforma dale siempre a la campanita o suscríbete dale a la campanita dale un like y déjame tu mensaje mensaje también te pido que comiences a seguirme a través de mi plataforma de facebook nelson ramírez h mi plataforma de facebook nelson ramírez h mi plataforma detectó nelson ramírez la original y mi plataforma plataforma de instagram h ramírez vamos a ver qué dicen las cartas del tarot en este momento comenzamos el 9 de oro siempre recuerden cuando sale el 9 de oro saco roto qué pasa con el 9 de oro qué es lo que sucede con el 9 de oro que hoy usted debe tener mucha precaución mucho cuidado de todo lo que tiene que ver con su economía cuando yo veo el 9 de oro trato de frenar porque me está diciendo que va está teniendo muchos gastos imprudentes estás malgastando el dinero el dinero no te alcanza se te escapa con facilidad de las manos ten mucho cuidado si vas a hacer algún proyecto algún negocio vas a comparar algo porque resulta que más adelante te vas a dar cuenta que pagaste 15 por algo que costaba 10 entonces la verdad es que cuando vemos la carta del 9 de oro tenemos que tener mucho cuidado ahora esta carta también dice hay un periodo vas a vivir un periodo donde vas a sentir que las casas de las cosas dentro de tu casa dentro de tu hogar se van a empezar a dañar y esto es parte de este 9 de esta energía aquí habla no te daño la licuadora se daño la nevera está presentando fallas el auto estoy presentando problemas con la lacto estoy presentando problemas con el cpu tengo problemas eléctricos o sea gastos imprevistos se te van a presentar o llamamos los gastos imprevistos pero en el fondo con el 9 de oro ya nos viene hablando pero no lo estamos tomando en cuenta así que hay que estar muy pero muy pendiente el 9 de oro dice imagínate por la parte legal el 9 de oro dice que usted va a ganar la manutención de sus hijos que usted va a ganar un caso legal reina de espada sota de espada yo creo que aquí hay que tener cuidado porque aquí nace la falta de respeto de la madre hacia la hija y de la hija hacia la madre yo te voy a decir sagitariana sagitaria no vamos a evitar cualquier tipo de discusión que puedas tener con una hija o con un hijo que tú sientes porque yo cuando veo esta carta yo veo como una rabia como sabes como que solamente me llama cuando tienes problemas es más mira qué interesante puede ser las cartas la carta de la reina de espada porque además salió la carta de la sacerdotisa cuando tienes un problema cuando te está pasando algo a nivel espiritual entonces si te acuerdas de mí cuando estás pasando por alguna situación si te recuerda que tienes mamá que tiene papá que tienes madrina que tiene padrino ahora también te voy a decir algo sagitario así como una cosa aquí también tenemos que ver y ser un poco digamos precavido porque la sota de espada con la carta de la reina de espada yo asumo de algunos problemas a nivel familiar con tus hijos con tu hija perfecto discusiones malos entendidos actos este tipo de cuestión pero no queda exento el hecho de que hay una mujer joven que se puede meter en tu vida en tu matrimonio o en tu vida personal lo que te quiero decir con esto es de mucho cuidado si usted llega a tener un enfrentamiento una discusión o un problema con una mujer joven porque resulta que usted la vecina la hija la tiene agarrar contigo le molesta tu actitud tú le caes más entonces ya cada vez que puede que lanza algunas puntas te dice algunas cosas una mujer joven como puede ser que vas a tener un problema una discusión con la pareja de tu hijo con la pareja de tu hija que tener cuidado con este tema cuando nosotros analizamos decimos bueno yo tengo que escoger o sea recoger del horóscopo lo que es para mí porque tú me puedes eliminar eso mi hijo no es pero es mi hija que es un poco contestona que es un poco alzada que a veces un poco prepotente no miran eso yo no tengo hijos pero tengo una vecina joven que es problemática cada vez que se lo pasa gritando buscando problemas eso es lo que te quiero decir o no es mi hija pero la pareja de mi hija de verdad que tenemos muchos problemas entonces esto es lo que viene hablando la carta entonces debes tomar lo que es para ti y desechar tristemente lo que no es para ti después tenemos la carta del 7 de espada nadie sabe lo que está en el fondo de tu corazón aquí habla un poquito de tristeza aquí tenemos ahora la carta de las de copa tenemos la carta del 6 de oro prepárate porque te van a reprogramar una cita prepárate porque en cualquier momento usted tenía una cita usted tenía una reunión importante y como que te van a llamar que te decidirán miren le van a decir mire para hoy no será para la semana que viene o le estamos avisando usted iba a comenzar a hacer un trabajo te iba a comenzar con un proyecto y le van a decir mire pero un momento nosotros le avisamos la carta del 6 de oro con enlace de copa y el 7 de copas usted está guardando un dinero para hacerse una ceremonia yo te quiero preguntar sagitariana sagitariano quieres un dinero quieres hacer un taller de tarot quieres hacer un curso de numerología te quieres hacer una consulta quieres hacerte una limpieza quieres hacerte un ritual te quieres hacer la mano de orula o quieres hacerte santo te quieres recibir los collares hay algo a nivel religioso a nivel espiritual que usted quiere hacer sagitariana sagitariano dígame qué es lo que usted quiere y necesita hacer también te voy a decir algo 7 de oro 6 de oro de copa dice debes construir hábitos en tu vida debes empezar a analizar a comportarte de manera productiva todos los que seas capaz de visualizar eres capaz de obtener caballo de espada el rey de espada mucho cuidado con conflictos y problemas con una persona mayor rey de bastos problemas con hermanos discusiones cuidado con esto la carta del ermitaño tienes que salir de la monotonía debes salir de la monotonía la carta de la sota de copa por ahí viene una graduación un bautizo un matrimonio una confirmación de una hija de un hijo de un sobrino de un sobrino de alguien de tu familia en las de bastos estás un poco preocupado preocupado por una situación a nivel laboral que en cualquier momento se va a solucionar debes ser sagitariana sagitariano un poco más diplomática y diplomático con algunas personas porque te van a hacer una visita te van a hacer una inspección te van a llamar para algo en particular yo no sé si es para que vas a recibir una ayuda por parte del estado yo no sé si está pidiendo una ayuda para una operación o para acomodar una casa o para pagar unos impuestos o x va pidiendo una colaboración una ayuda o algo y aquí dice que debe ser un poco más diplomática en su vida no sabe hola cómo está con una tranquilidad con una paciencia con un amor con un cariño no seas déspota no seas mal agradecido porque te pueden tirar las puertas hacia atrás 9 de copa tienen un familiar que tiene alzheimer que tiene problemas problemas con la demencia se hacen bien la carta del arroz de la fortuna va a cobrar una herencia va a recibir un dinero pero que vas a presentar algunos problemas para arreglar los papeles y los documentos también en las de espada habla de que vas a mandar a postillar unos documentos de que tú estás esperando que te llegue una carta una notificación 5 de copas la carta del colgado la carta del 3 de oro te van a invitar para una fiesta yo no sé si son unos 15 años bautizos yo no sé si esto tiene que ver con un matrimonio o con una misa pero lo cierto es que vas a tener que salir a comprar alguna ropa para asistir a ese evento quiero que te prepares porque te van a invitar y tú vas a ir a ese evento vamos tu número de la suerte sagitario es el número 13 48 13 48 bueno 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 con capricornio